Muchísima atención, ¿cómo está doctor? Le den bienvenido. Yo estoy bien, gracias por la invitación. Como siempre, los martes, con temas actuales, temas que realmente ayudan muchísimo a la comunidad, ¿no? Por eso es lo que queremos, ayudar a la comunidad con temas importantes. Hoy es un tema muy, muy importante que es el perfilograma, la perfiloplastia. Cuando un paciente va a la consulta en cuestión de cara, uno debe ver perfiles, justamente lo que hablábamos tras cámara. Por supuesto. Y dice, doctor, ¿y qué es eso? Bueno, lo más importante es la nariz, porque es lo que más sobresale. Pero para mejorar el perfil hay que ver pómulos, mentón, labios, frente inclusive. Entonces hay que analizar estos puntos para llegar a la conclusión de que es lo que el paciente necesita. Por supuesto. Por eso es muy interesante ver, obviamente, ustedes que son los especialistas, pero siempre la semestría en el rostro, porque muchas veces no tienen el mentón o tienen la nariz muy aplastada, pero ustedes son los expertos para modificar eso, ¿no? Eso que acaba de decir es tan importante que Leonardo da Vinci en el siglo XVI, justamente él hizo la Mona Lisa con unas especificaciones matemáticas y dividió la cara en tres partes. Si pasamos las imágenes, sería interesante para ir conversando. Por supuesto. Para analizar un poco de la historia de la cirugía del perfilograma, que no es actual, eso tiene 500, 600 años, y que hoy en día los cirujanos plásticos nos vemos abocados a hacer ciertos estudios. Yo no comparto en el estudio matemático de una cara, porque hoy en día las caras es una mezcla de múltiples razas. Entonces era raza africana con raza latina, raza asiática, raza europea, entonces este conjunto de razas se ha hecho una nueva raza. Entonces en la época de Leonardo da Vinci, en que había también razas mezcladas, pero era muy poco, su estudio estaba basado en una raza europea, italiana, muy específica. Específica. Nosotros tenemos que analizar varias cosas para poder llegar a la conclusión de una cirugía de perfilograma. Así es. Entonces yo no hago medidas, lo que yo hago es ver la parte estética, explicando al paciente, mira, tu mentón está un poquito retraído, hagámoslo un poquito más acá, el pómulo, necesitas un poquito más de pómulo, la nariz un poquito más repingada, menos perfilada, siempre viendo varias situaciones, como en la edad del paciente, un paciente de mayor edad, no debería tener un cambio tan drástico en perfil, porque ha pasado 50, 60 años con el mismo perfil, no se le puede hacer a otra persona. Claro. Pero alguien menor de hasta los 40 y pico de años, 50 años, quiere cambiar, podemos hacerlo sin ningún problema. Así es, doctor. Incluso ya tenemos listas nuestras imágenes para poder analizar. Ahora sí. Vamos con imágenes. Bueno, aquí tenemos la famosa Mona Lisa, donde múltiples estudios dieron a la conclusión de que tiene una cara perfecta en cuanto a medidas. ¿Por qué perfecta? Porque el tercio superior que va de la frente, el otro tercio que es la nariz, el último tercio que es la nariz a la boca, al mentón, es con medidas exactas. Pero repito, es un cambio italiano. Entonces, hay que analizar ahora el conjunto de cruces de razas que nos llevan a otros estudios. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos la historia, el Aro Da Vinci, el Durer, que fue otro que estudió muchísimo de un alemán, tenemos a González Ulloa, un mexicano, y el doctor Ruiz Lanz-Millard Jr., que tuve la suerte de trabajar con él por 10 años. Ah, qué bien. Él fue el padre de la cirugía plástica americana, ha ganado todos los premios de la cirugía plástica, y justamente su trabajo último, que es la rinoplastía, que tuve la suerte de ayudar a hacer su último libro, que estoy ahí, como coautor. Ahí pudimos darnos cuenta de estos cambios estructurales de razas. Por supuesto. Entonces, aquí tenemos el estudio que hablaba yo, de dividir la cara en tres partes iguales. Entonces, quien está ahorita en su casa, que está viendo su cara y mire, y no es igual, no se preocupe. Recuerde que esto es una mezcla de múltiples razas. Así es. Entonces, esto cambia mucho. La siguiente, por favor. Incluso, les invitamos a nuestros amigos televidentes, si tienen alguna pregunta para el doctor Levet, pueden llamarnos al 282-333. Perfecto. Entonces, mira, aquí tenemos varios estudios. Una mujer tiene el ángulo de la nariz un poco más arriba, 120 grados, el hombre se considera 90 grados, el ángulo de la punta de la nariz. Y eso sí es importante analizarlo. Igual el mentón, si trazamos una línea que va del ojo hacia abajo, pasando por la boca, el mentón debe estar un poquito más salido de esa línea recta. Claro. Entonces, eso sí analizamos para darle un poco más de simetría. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno. Entonces, este estudio nos lleva a algo, algo que más o menos, no con exactitud, pero algo que nos aproxime a qué es lo que debemos nosotros considerar en un paciente. Claro. La evaluación, como dije, la raza, el sexo, la historia clínica es importantísima, los deseos del paciente, los deseos del paciente es importante y la realidad es otra. Doctor. Porque muchos pacientes llevan, perdón, ahorita que se vaya, muchos pacientes llevan fotos de artistas. Justo eso va a tocar el tema. Este artista es un anglosajón, este paciente es un latino. Si es un latino, lleve fotos de un latino. Por supuesto. Donde podemos comparar, pero no se puede cambiar estructuras. Tenemos el famoso síndrome de Michael Jackson, que siempre lo hablo. Esto lo iba a topar. Me robo las ideas a esta chica. Me robo la idea. Entonces, el síndrome de Michael Jackson es algo que fue entrevistado muchísimo a nivel nacional e internacional, la opinión nuestra. Y un paciente que hizo más de 17 cirugías en la nariz. ¿Por qué, doctor? Se destruyó, porque él nunca estuvo contento con él mismo. Él fue un gran compositor, un gran cantante, un ejemplo para muchas cosas, pero no ejemplo para la cirugía plástica. Pero también ahí entra mucho la ética del profesional, del doctor, porque si saben que no le va a quedar bien. Incluso quedó sin nariz. ¿Por qué le siguieron operando? Mira, la ética es importantísima. Yo no comparto aquel cirujano plástico que por dinero hace un procedimiento. Este es el típico caso de alguien que pagó fortunas. Fortunas por cada procedimiento, van a ser prácticos no escrupulosos y ocurren estos desastres. Pero lo que van a llevar es realmente a problemas serios de la nariz, que inclusive la parte reconstructiva fue muy complicada de Michael Jackson. Pero bueno, volviendo al caso, es importante que el paciente sepa cuáles son las realidades a cumplir. Entonces, debemos nosotros los zoonoplásticos sentarnos, explicar, analizar y decidir en conjunto qué es lo que se va a llevar. Así es. Ahora, si un paciente quiere la nariz muy arriba, muy, muy, bueno, pues ya es cuestión del paciente, ¿no? Claro. Y es cuestión de si es zoonoplástico hacerlo o no hacerlo. Ajá. Un tainter en la potestad de decirle, ¿sabe qué? Esa nariz no la hago yo. Si se va a destruir, no lo hagamos. Por supuesto, pero para eso está la asesoría, bueno, obviamente que ustedes dan las fotos también que muestran los antes y después. Por supuesto, el antes y después es importante la asesoría que damos y usualmente ya con bastantes años de experiencia, miles de pacientes operados, los que más van pacientes son referidos. Son pacientes que ya saben cómo uno trabaja, son pacientes que dicen, bueno, vamos a ir a cabo con mi tía, mi prima. Claro. Bueno, nada es perfecto. Acordemos que trabajamos en un tejido, un tejido que puede reaccionar una sutura, un tejido, un tejido que puede reaccionar a múltiples factores, pero para eso estamos procediendo prácticos para actuar de la mejor forma en el momento preciso. Así es, doctor. Bueno, sigo moviendo más imágenes. Y seguimos con las imágenes, ¿sería bueno? Esta es la típica cirugía de nariz, que una paciente dice, doctor, quiero que me cambie el ángulo de la nariz, el mentón, las alas nasales, el ancho, doctor. Entonces, analizando todas estas situaciones, llegamos a una conclusión que es la siguiente foto, por favor. Claro. Impresionante. Ahí usted puede ver una paciente que inclusive nosotros le aconsejamos lo que es el pelo. Acordémonos que... Ah, también dan ese tipo asesoría. Bueno, asesoría la damos en cuanto al cambio de look. Por supuesto. Tenemos un peluquero muy, muy bueno italiano que trabaja con nosotros. Otra persona, doctor. Un peluquero que tiene inclusive su oficina también en Italia, en Milán, y trabaja nosotros en nuestra oficina, en la parte de abajo, en el edificio, y le mandamos a nuestros pacientes. Entonces, hacemos asesoría completa. Miren lo que es la nariz, el mentón, que es lo que estoy hablando yo. Aumentamos apenas el pómulo, si no se pueden dar cuenta. Hicimos, bueno, hicimos, no, la parte de peluquería le hicieron los especialistas en esto. Sí. Hicimos laser. Entonces, mira la piel cómo mejoró, cómo mejoró toda esta chica. Esta chica es una chica que hoy en día se siente muy bien en cuanto a su autoestima, etcétera. La siguiente, por favor. Incluso parece una persona que aunque tuviera unos cerca de 40 años y ahí parece jovencita. Este es otro caso. Miren la nariz. Que enseñera. Esta es la nariz, se puede decir de raza árabe, hebrea, en donde es importante los pómulos. Él tenía algo de mentón, entonces hacemos esto con colágeno, ponemos restilanes y ácido hialurónico para mejorar ciertas estructuras. Y la siguiente, por favor. Impresionante. Esta es otra paciente que está contenta. Otra persona. Entonces, mira, esta es una edad en que podemos hacer este cambio. Claro. Pero no podemos hacer este cambio en una persona muy mayor porque si no es otra persona. Ahí sí es el cambio muy, muy drástico. Personas mayores no lo aconsejo yo. Ajá. La siguiente, por favor. Hombres. Este es un señor que hizo la nariz en otro sitio. La típica nariz en silla de montar que está hundida. Claro. Le faltaba un poquito de mentón. Y analizando estas estructuras, llegamos a la siguiente conclusión, por favor. Aumentamos el mentón. Aumentamos la nariz. Si ves que ya no tienes nariz en silla de montar. Claro, ha sido hundido, ¿no? No, no, no. Tiene un perfil normal, un perfil que se sentía con un complejo muy grande. Claro. Y lo resolvimos con una cirugía que el día de hoy es hora y cuarto. Y se lo ve mucho más varonil, obviamente. Por supuesto. Pasa de ser una persona con un rostro artificial. Claro, como triste. Exactamente. Es la primera impresión que da a un rostro natural, un rostro varonil. Creo que se estontó. Ah, ya no. Y tenemos otra, por favor, la siguiente. Esta es la típica boca de Angelina Jolie que mucha gente la pide. Y eso sí estoy de acuerdo yo en aumentar labios, pero de una forma natural. Ojo, natural, no como aquellas famosillas que se han puesto labios y que quedan destruidas. Por supuesto. Entonces, el labio, justamente tengo pacientes ahorita ingresados en la clínica hoy, es que hemos hecho labios, hemos hecho caras. Tenemos un paciente que dice absolutamente todo. Ok. Caras, cuello, párpados, mama, abdomen, lipo, glúteo. Vamos a hacer un paciente.